El año pasado participaron en calidad de exhibición en homenaje a la Santísima Virgen de la Candelaria. Procede desde el Ejército Perugano, la Cuarta Brigada de Montaña. Señoras y señores, en concurso, en décimo segundo lugar y para la calificación de los integrantes del jurado calificador, anunciamos al conjunto que tiene como presidente, al General de Brigada Víctor Manuel Rispalda Ganosa, de la Cuarta Brigada de Montaña, formarán dentro de su coreografía la Paloma de la Paz, el Atoño, como también canto a las minas de la Icacota donde comienza la festividad de la Santísima Virgen de la Candelaria. En el escenario, la Asociación Folclórica Diablada Centinela de Altiplano. ¡Vengan fuertes aplausos para ellos! Esta la presencia de la Asociación Folclórica Diablada Centinela de Altiplano. ¡Vengan fuertes aplausos para ellos! 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 El saludo de cada uno de los integrantes de la Asociación Folclórica Diablada Sentinela del Altiplano. El saludo de cada uno de los integrantes de la Asociación Folclórica Diablada Sentinela del Altiplano. El saludo de cada uno de los integrantes de la Asociación Folclórica Diablada Sentinela del Altiplano. El saludo de cada uno de los integrantes de la Asociación Folclórica Diablada Sentinela del Altiplano. El saludo de cada uno de los integrantes de la Asociación Folclórica Diablada Sentinela del Altiplano. El saludo de cada uno de los integrantes de la Asociación Folclórica Diablada Sentinela del Altiplano. El saludo de cada uno de los integrantes de la Asociación Folclórica Diablada Sentinela del Altiplano. ¡Gracias! 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 Saludos a la Santísima Virgen de la Candelaria Asociación Folclórica Tieblada Santinela del Antiplano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.